Enfocados en su inquietud por la salud y el bienestar de las personas, Yasmín y Juan Manuel iniciaron negocios emprendedores de manera individual, pero meses después decidieron unirse en un solo esfuerzo. Bueno, iniciemos nosotros tratando de dar a conocer nuestros aceites esenciales y los productos naturales. Posteriormente, como ella me acompañaba, pensamos que sería muy buena idea comenzar también un negocio propio para ella. Juan Manuel se dedicó a vender productos para relajación y agradece que tengan éxito en sus compradores. Nosotros manejamos por parte de esenciales y naturales aceites esenciales que pueden ayudar para cualquier cosa. Tenemos aceites para dormir, para relajarnos, para despertar. Yasmín, por su parte, se enfoca en productos de belleza para la mujer con un toque de originalidad. Y ahorita tengo las brochas de Baby Yoda o de Harry Potter de la casa de Listering. Para poder jugar, porque es parte de un adulto, tener todavía su niño interior contento. Ambos jóvenes emprendedores comparten su página de Facebook para contactos generales y difusión de sus productos, siempre apegados a la petición del cliente. Nos ha ido bastante bien. Hemos podido comenzar con poquita mercancía. Y como ha pasado el tiempo, hemos visto que cosas funcionan, que otras cosas no funcionan tanto. En pocos meses han crecido favorablemente y esto también ha sido causa de satisfacción para ambos, pues dicen han comenzado ya a ser independientes. Y pues de a poquito hay que darle trabajo y trabajo y trabajo. Pero se siente muy bien tener sus cosas propias, su dinero y poder disponer de las cosas. Ya no ir con papá y decirle, oye, pues, ¿me presas? No, ya decirles, yo los invito a cenar. Así como ellos, hay cientos de emprendedores en Michoacán que piden apoyo para mantenerse vigentes y aportar a la economía local con sus negocios destacados. Puedo ayudar también a más personas por medio de nuestras terapias, que son ajustes quiroprácticos, ventosas calientes, técnico aromatoch, cositas así. Así que no tengan miedo y prueben cosas. Si me da lechito, como dicen. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez. ¡Gracias!